¡Hola! Soy Juan, psicólogo, y hoy te voy a hablar de un monstruo. Este es el monstruo de colores. Hoy se ha levantado raro, confuso y aturdido. No sabe muy bien qué le pasa. ¿Ya te has vuelto a enredar, monstruo? Mírate en qué atado estás. Tus emociones ya se han vuelto a enredar y así no funcionan. Si quieres, yo te ayudo a ponerle orden. Tendrías que separarla y ponerlas cada uno en su lugar. Ven, toma mi mano. Vamos a poner tus emociones cada una en un pote. La alegría es contagiosa. Brilla como el sol. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas y juegas. Quieres compartir tu alegría con los demás. La tristeza siempre está echando algo de menos. Es suave como el mar, dulce como los días de lluvia. Cuando estás triste, te escondes y quieres estar solo. No te dan ganas de hacer nada. La rabia arde al rojo vivo. Es feroz como el fuego que quema fuerte y es difícil de apagar. Cuando estás con rabia, sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar tu rabia en los demás. El miedo es cobarde. Se esconde y huye en la oscuridad. Cuando sientes miedo, te sientes pequeño y poca cosa. Crees que no podrás hacer lo que se te pide. La calma es tranquila como los árboles. Cuando estás en calma, respiras poco a poco y te sientes en paz. Pon cada color de lana en un pote o envase diferente. Haz este ejercicio cuando te sientas confundido, inquieto o nervioso. Selecciona el color de la lana que mejor representa tu emoción. Y depósitala en el envase que has etiquetado con un color o con el nombre de la emoción.